Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a esto que es Compartir UNRC, un espacio que desde UNIRIO TV vamos a estar desarrollando para conocer cuáles son los proyectos, las propuestas, las actividades de cada una de las cinco facultades y en esta ocasión nos vamos a ocupar de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Para este primer programa estamos en compañía de la profesora Marcela Daniele, decana de la Facultad de Ciencias Exactas. Bienvenida y muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por darnos estos espacios a la Facultad. Bueno, y para comenzar esta charla queremos conocer cómo vivió este desafío de pasar de servicio de cana, acompañando a la profesora Marisa Rovera, actual rectora de nuestra universidad, a pasar a ser decana de esta unidad académica. Sí, bueno, desde la Facultad de Ciencias Exactas consideramos que podíamos aportar a la universidad y elaborar un proyecto de universidad donde Marisa era una opción y actualmente nuestra rectora. Y bueno, en ese desafío íbamos todos juntos como equipo, estábamos todos sumados, sabíamos que si Marisa era electa rectora teníamos que como equipo estar quedándonos en la facultad al frente hasta agosto del próximo año. Así que bueno, en ese contexto me tuve que hacer cargo de la facultad, me hice cargo de la facultad como decana. Tengo un equipo que me acompaña. Bueno, no es lo mismo, estoy sola frente a la facultad como decana, no tengo vicedecano en este momento, ni vicedecana. Pero es una buena experiencia, nosotros venimos caminando ya desde la facultad hace un tiempo, tenemos un plan estratégico que guiaba un poco nuestras definiciones, nuestros proyectos. El equipo está consolidado, tuvimos que hacer algunos cambios en el equipo porque algunas personas que formaban parte de nuestro equipo pasaron a ser secretarios de la universidad. Así que, pero somos un equipo que venimos trabajando hace muchos años para la facultad y siento que estamos trabajando de conjunto. Igualmente con docentes, con investigadores, con estudiantes, seguimos trabajando y como te decía, con un proyecto de facultad que vamos llevando adelante. Y por esto mismo, que ya eran un equipo consolidado, la transición fue relativamente fácil. Sí, sí, sí. Podríamos decir que fácil. El día a día, por ahí, uno se encuentra con situaciones donde tiene que ir afrontando todo el tiempo, son todos desafíos. Para mí es un enorme desafío estar al frente de la Facultad de Ciencias Exactas en este momento. Es una facultad muy particular, es una facultad con muchas particularidades, con muchas actividades, tiene muchas carreras, muy diversas. Entonces es un enorme desafío. Pero, como te digo, me siento acompañada. ¿Y actualmente qué ejes son los principales de actividades, de proyectos, sobre todo vinculado a lo académico? Sí, nosotros como eje principal siempre aportamos a la calidad educativa, a la calidad de la inclusión educativa, a una formación integral. Y en ese contexto nos guiamos. Principalmente en lo académico abordamos todo lo que es la modificación de nuestras currículas, de nuestros planes de estudio, intentando aportar soluciones más innovadoras, cambios que siempre beneficien al estudiante. Por eso, un poco la intención en estas modificaciones es hacer una flexibilización de esas currículas, aportando a permitir que nuestros jóvenes que eligen estudiar una carrera de exactas tengan ese acompañamiento, no solamente académico, sino también afectivo. Por eso, además de modificar nuestras currículas, generamos actividades, talleres, cursos, que vamos tratando de acompañar a ese estudiante para transitar una carrera en la facultad. Particularmente en nuestras carreras, en la modificación de las currículas, hemos incorporado prácticas sociocomunitarias. Además de incorporar mayor cantidad de prácticas sociocomunitarias en la facultad, tratar de potenciar, trabajar con los docentes, con los que se ofrezcan mayor cantidad, también hemos incorporado estas prácticas como parte de las currículas en algunas carreras. Hemos trabajado fundamentalmente y fuertemente con el tema de las correlatividades, que en algunos casos en nuestros planes de estudio veíamos que hacían que un estudiante se retrasara cuando no tenía éxito en una sola asignatura y probablemente al siguiente cuatrimestre no podía cursar ninguna. Entonces, ese estudiante quedaba como fuera de la universidad o del sistema. Entonces, necesitábamos modificar esas cosas. Algunas modificaciones importantes con respecto a los trabajos finales, incorporar prácticas profesionales, por ejemplo, que nuestros estudiantes de grado puedan estar insertos en distintas instituciones haciendo una práctica profesional como trabajo final. Y otra cuestión fundamental en lo que es la calidad educativa es la acreditación de carreras. Nosotros, bueno, nuestras licenciaturas pasaron por procesos de acreditación entre 2012 y 2014. Todas consiguieron tener los seis años de acreditación y ahora estamos de nuevo pasando por estos procesos que ahora se ha incorporado como una carrera para evaluar microbiología. Así que, bueno, recientemente hemos acreditado la licenciatura en geología nuevamente por seis años, pero además de ese reconocimiento nacional que te da Coneau, hemos acreditado por seis años también en Arcusur, lo que le da una validez a nuestro título en los países de Latinoamérica que conforman Arcusur. Así que, en ese sentido, estamos avanzando y buscando aportar distintas actividades, características de la facultad, por ejemplo, a la vinculación con el medio, con el nivel medio, es para nosotros uno de los ejes. Y tenemos proyectos que, por ejemplo, pasantías educativas, que ya está más consolidado y recientemente es actas a la carta, que son proyectos que nos permiten tener una vinculación real y directa con el medio, donde nosotros podemos aportar a esas curiosidades que tienen los estudiantes de nivel medio, pero además podemos estar divulgando nuestras ciencias, estar acercando a nuestras ciencias a estos estudiantes que les cuesta tanto a veces decidir una carrera universitaria. Hay un enorme trabajo de los docentes, enorme, porque es actas a la carta, es un proyecto muy interesante y muy demandado. Tenemos más de 30 instituciones educativas de nivel medio de la ciudad de Río Cuarto y de la región que están participando de este proyecto. ¿Cómo funciona? La institución se llega a nosotros, la escuela, el colegio se llega a nosotros y ellos son los que nos solicitan cuáles son las áreas que más les interesan, a veces por la orientación de la escuela, a veces por los intereses de los estudiantes. Entonces nosotros a partir de eso vamos hablando con nuestros docentes del área que corresponda, del departamento que corresponda y armamos una propuesta y vamos nosotros y visitamos nosotros la escuela. Entonces ese proyecto es enorme, es interesante, pero también requiere de un esfuerzo y un compromiso muy grande. En el caso de las pasantías educativas, nosotros ofrecemos un menú de pasantías y las escuelas nos vienen a visitar. Entonces fundamentalmente cuando hablamos de calidad educativa y de formación integral de estudiantes, lo que hacemos son todas actividades para conseguir eso. Siguiendo con lo académico en el caso de posgrado, también hemos pasado por proceso de acreditación y bueno, estamos como muy orgullosos porque nuestros doctorados y maestrías y nuestra especialización nosotros desde la Facultad de SACTA actualmente gestionamos 6 carreras de posgrado. Después tenemos una de conjunto, el doctorado binacional con agronomía veterinaria. Y las 6 carreras de posgrado han logrado ser acreditadas A, que para nosotros es un enorme orgullo. Una de estas carreras era C y pasó A, casi inédito, que sea de esa forma, ese salto y bueno, para nosotros es enorme. Y en ese sentido, estamos desarrollando propuestas que hacen a la formación docente, como nuestra diplomatura en prácticas de ciencias experimentales y ahora estamos por comenzar en septiembre el dictado de una diplomatura en didáctica de las ciencias de la computación. Esa diplomatura, uno dice ciencia de la computación, dice es para los informáticos. No es al revés, es para los no informáticos que reciben una formación en ciencia de la computación para aportar a sus prácticas docentes. Ahí tenemos, bueno, ahora tenemos los inscriptos, hay inscriptos de nivel medio, de nivel universitario, no universitario, de institutos superiores y también hay muchos inscriptos de escuela primaria porque los maestros y maestras también están interesados en estas formaciones, dado que los niños desde edades muy tempranas ya tienen estos dominios. Así que, y bueno, y ahora estamos trabajando también en, hay muchos problemas y cuestiones emergentes como la inteligencia artificial, la ciencia de datos y todos estos temas. Y bueno, estamos trabajando también en dos ofertas que tienen un poco más que ver con el graduado que está inserto en el medio. Si bien siempre nutren también a nuestros docentes, investigadores, pero el graduado que está inserto en el medio y también la institución, la empresa, necesita tener esa formación, como por ejemplo, en inteligencia artificial o aprendizaje automático, análisis estadísticos, que son todas cosas que ahora son transversales a otras disciplinas y cualquiera sea un poco el desempeño que se tiene en esa institución, muchos profesionales hoy necesitan esa formación. Entonces estamos ahí avanzando en diplomaturas, en inteligencia artificial y en aprendizaje automático, algo de bioeconomía. Esto da cuenta que es cada vez más necesaria la articulación con el nivel medio, profundizar estas instancias de vinculación, de aprendizaje, de capacitación. Sí, claro. O sea, nosotros vemos que necesitamos salir y vincularnos porque necesitamos que lo que estamos haciendo acá realmente de soluciones a las problemáticas que tenemos en la región, en el país. Entonces eso es un compromiso que hemos asumido. Inclusive tenemos un proyecto de comunicación institucional que, si bien siempre hemos tenido la comunicación de la mano de enano, el mail institucional, las redes. Bueno, desde hace un par de años tenemos un proyecto de comunicación institucional donde fuertemente organizamos la comunicación para estar mostrando la facultad, mostrar todo lo que hace la facultad. Viste que esta facultad es una facultad muy reconocida, los investigadores, a nivel investigación, es una facultad que todo el tiempo estamos sorprendiéndonos con investigadores nuestros de acá, de Río Cuarto, de la Argentina, de la Facultad de Ciencias Exactas en particular, que son reconocidos en distintos órganos a nivel nacional, pero también a nivel internacional, a nivel mundial. Nuestros investigadores andan por el mundo formándose y aportando soluciones también en el mundo y después todo esto lo vuelcan. Por eso tiene que ver de nuevo con la calidad educativa, no es parte de todo. No es solamente pensar en modificar una currícula, sino es ver todo ese aporte que hace un investigador que está afuera y vuelca acá. Nosotros, ¿qué nos pasa? En particular se ha empezado a potenciar mucho la extensión también. Entonces ahora hay muchas ya actividades de extensión y también hay muchas convocatorias ahora, porque por ahí había momentos donde había docentes, investigadores que estaban interesados en la extensión pero no había eje. Hoy la propia universidad tenemos los proyectos de extensión que participan docentes, muchos estudiantes, cada vez más estudiantes empiezan a participar en actividades de extensión. Antes era solo investigación, sobre todo en nuestra facultad. Y hoy por hoy, ¿qué vemos? Que hay convocatorias de todo tipo, convocatorias de la SPU, convocatorias nacionales, internacionales y nuestros docentes siempre tienen proyectos para presentar. Entonces hay una enorme participación en ese sentido que eso hace que la facultad pueda pensar en una calidad educativa cada vez mayor e inclusiva. Y además de estos proyectos de extensión están los servicios a terceros, la propuesta exacta solidaria, muchas iniciativas que se han ido gestando a lo largo de estos años. Sí, los servicios a terceros, por ejemplo, particularmente este año tuvimos 25 nuevos servicios, tenemos 125, 135 servicios a terceros. Lo cual también da cuenta del compromiso que tienen nuestros docentes, porque es justamente volcar todas esas capacidades, nuestra estructura, nuestras posibilidades como universidad pública y tener todo esto al servicio del medio. Exacta Solidaria es un proyecto que comenzó Rosa por allá por el 2011, Rosa Catana y Marcelo Fagiano. Y la verdad que le tenemos un cariño enorme a este proyecto porque siempre estamos apadrinando a alguna institución. Ves otra cosa, ahora Exacta Solidaria hace un par de años que hacemos la convocatoria, un par de años digo, un poquito más. Y siempre tenemos más proyectos que posibilidad de aprobar, digamos, como consejo directivo tenemos que estar evaluando y diciendo cuál sí y cuál no. Y los proyectos surgen de nuestros docentes. Actualmente estamos apadrinando un proyecto que se llama Juntas es más fácil, que está coordinado por no docentes de nuestra facultad. Entonces hace poco hicimos la colecta de lanas como parte. Y lo que tiene interesante ese proyecto que no es juntar un monto de dinero solamente, que surge del aporte de quienes integramos la facultad. Es un aporte voluntario. Y lo que tiene es que tiene que tener un foco en lo educativo, digamos. Qué podemos nosotros como facultad Exacta, qué estamos ofreciendo, qué le podemos ayudar a esa organización. No solamente un monto que se recauda y que seguro que les viene bien siempre. Así que sí, es muy bueno ese proyecto. Muy bien. Bueno, Dejana, se nos ha ido el tiempo. Son muchas las actividades, sin duda, muchas las propuestas. Así que seguramente nos vamos a volver a encontrar. Pero en principio agradecerle por estar en este primer programa de Compartir UNRC. Y nos vamos a estar encontrando para continuar fortaleciendo la difusión de cada una de las iniciativas que nacen de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Bueno, bueno. Agradecerles a ustedes por este espacio. La verdad que son muchas cosas. Siempre nos quedan muchas cosas por decir. Simplemente agradecerles por este espacio porque yo creo que es muy importante que podamos nosotros contar las cosas que desde la Facultad hacemos y generamos. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y nosotros nos despedimos hasta la próxima edición para, como decíamos recién, continuar dando a conocer cuáles son las propuestas que desde cada una de las unidades académicas de nuestra universidad se van desarrollando. Gracias. 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 Gracias.